El rol de los enfermeros en esta pandemia es clave. No solo brindamos educación a la población, asistencia a todos los pacientes sospechosos o confirmados con COVID, sino que también nos encargamos de la administración y la gestión de los servicios de salud donde se encuentran estos pacientes internados. Es importantísimo estar todos unidos, aliados, trabajando interdisciplinariamente con el objetivo de mejorar y proteger la salud de los individuos y de la población. Para esto es fundamental que nosotros, los que brindamos cuidados, estemos cuidados. Más allá de tener los equipos de protección personal, es muy importante la capacitación en cuanto a la colocación y el retiro de estos equipos de protección personal con respecto a todas las medidas de control de infecciones. Es fundamental la identificación de todos los profesionales o personal de salud que presente factores de riesgo. Es muy importante la vacunación anual con respecto a la gripe. Es muy importante cuando estamos en los servicios el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad, el lavado de manos y el uso correcto de los barbijos o tapabocas. Desde esta dirección de enfermería acompañamos a todos los enfermeros por medio de varias estrategias. Una es la capacitación y estamos alcanzando enfermeros de todo el país para que tengan un espacio donde están siendo escuchados. Podemos ayudarlos en la gestión de los cuidados, en la organización de sus terapias y de los servicios. Acompañando a todos los enfermeros para una unidad federal, para que no se sientan solos, para que formemos un gran equipo y un gran colectivo de enfermería. Desde la dirección de enfermería del Ministerio de Salud de Nación les mandamos un gran abrazo y un muy feliz día y gracias por estar allí dándolo mejor, con mucho profesionalismo, con mucho compromiso frente a esta pandemia.